¡Sigue la cosa peligrosa, Roberto López! ¡Oh, él! ¿Para qué hablo? ¡Gol! ¡Gol de Roberto López! ¡Gol de Mirandés! ¡En cero y apenas 10 minutos para el conjunto de Mirando de Ebro! ¡Zapatazo, zurdazo de Roberto López! ¡No puede tocarla el balón que acaba al fondo de la red! ¡Va Mirto Usuni a la carga! ¡Cargando este balón para Jorge Molina! ¡Se explanta a Jorge Molina en área! ¡Picadita! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Jorge! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo Jorge Molina! Marca su primer gol de la temporada, sí. El Fiz Nazarí, el veterano ariete que no se cansa de marcar, que no se cansa de ser importante para su equipo. A la carga de nuevo el mirandés, ¡el remate! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Golazo extraordinario de Oscar Pinche! Se lo pensó una, pero no una segunda. Levantó la cabeza, vio el espacio, vio la portería y dijo, ¡ay, ahí la quiero! Y ahí la puso, en la portería, en la escuadra de la portería que defiende Diego Altuve.